hola amigas y amigos buenos días qué tal estáis todas y todos nuevamente os doy la bienvenida a mi canal la comarca vuestro canal multicultural en esta nueva ocasión os traigo mi crítica de la película Scarface el precio del poder bueno amigas y amigos comenzamos el precio del poder es un título apropiado y llamativo yo admiro más la magistral película de Howard Hobbs porque es una poderosa e influyente obra de arte debo admitir que me llega más la otra la más furiosa y demencial la ochentera la versión más exagerada e imperfecta esa explosión de pólvora sangre droga y música disco filmada por brian de palma el productor martin brickman afirmó hicimos una obra maestra el equipo era fantástico estamos muy orgullosos martin brickman se presenta como el descubridor del actor al pacino que vio la película de hobbs en una noche de insomnio y pensó que desde entonces desde el año 1932 nadie había hecho nada parecido una gran historia criminal norteamericana con pacino convencido con pacino convencido brickman contrató a de palma para empezar a trabajar en un guión pero no funcionó pero no funcionó y llamó entonces a su amigo Oliver Stone el cual estaba desesperado porque había sido un fracaso la película la mano en la cual él había preparado dicho guión bueno amigas y amigos continuamos continuamos el precio del poder remake libre de scarface del año 1932 es imposible concebir dicha obra maestra dicha obra maestra sin el talento ni la enérgica aportación de estos tres hombres del cine Oliver Stone Brian de Palma y Al Pacino resulta curioso descubrir que brickman puso el proyecto en primer lugar en manos de Sidney Lumet imagino que por la exitosa colaboración del director con Pacino en títulos como por ejemplo serpico y tarde de perros fue Lumet quien sugirió el cambio fundamental en el que se apoyó toda la historia de la nueva Scarface planteó trasladar la acción a la ciudad de Miami y cambiar el alcohol por la cocaína Stone que admite haber tenido problemas con la cocaína por aquella época comenzó un intenso proceso de investigación que le llevó incluso a viajar a varios países latinoamericanos para poder hablar con algunos individuos importantes del negocio del narcotráfico a Lumet sin embargo no le gustó el guión pensó que faltaba carga política y no le interesaba el violento ascenso y ocaso de un gángster ahí es donde entra de Palma el director cuenta que le entusiasmó la visión de Scarface como una metáfora moderna del tesoro de Sierra Madre sustituyendo el oro por la droga un extraño sueño capitalista autodestructivo este amargo enfoque de la historia escrita por Stone que interesó a de Palma esta manera de apreciar el viaje de Tony Montana a parte de la atracción primitiva y visceral por la violencia enriquece notablemente dicha película creo que gran parte del valor del precio del poder es que funciona a varios niveles os hablo de mi caso particular cuando la vi la película por vez primera me fascinaron secuencias como la de la bañera o el tiroteo final y las frases de Montana todo lo que tengo son mis pelotas y mi palabra y no las rompo por nadie que hoy sirven para vender camisetas y carteles algunas de las cuales ya estaban en la película original imagino que mucha gente se quedará con esto y es perfectamente razonable razonable los responsables de esta nueva versión querían impactar al público retratando el ambicioso y brutal modo de vida de esta clase de criminal de palma de palma es un virtuoso de la puesta en escena como mueve la cámara como planifica la acción y domina el suspense es toda una gozada y pachino se luce con la excesiva transformación que le permite el inspirado guión de Stone bueno amigas y amigos continuamos porque Tony Montana lucha frenéticamente por escalar a lo que consideraba la cima y cuando lo hace se da cuenta de lo vacío que está se encuentra solo asqueado destruido en la primera Scarface es la policía quien derrota al mafioso en la segunda Scarface es el mafioso quien se derrota a sí mismo Tony llegó a Estados Unidos desde Cuba era un inmigrante pobre con antecedentes penales y las autoridades lo metieron en una inmensa jaula junto a un montón de compatriotas desamparados ayudado por su mejor amigo el actor Steven Bauer que interpretó el papel de Manny Rivera Tony realiza un par de trabajos sucios para un traficante de Miami Fran López interpretado por el actor Robert Loya que los incluye en su organización pero Tony está hambriento necesita seguir ascendiendo y cuando descubre la debilidad de su jefe lo desprecia y fuerza el conflicto donde sale vencedor nadie puede con él es una bestia imparable cuando Manny le pregunta qué quiere Tony responde el mundo y todo lo que hay en él se convierte en su propio jefe gana una inmensa fortuna consigue a la mujer que deseaba la actriz Michelle Pfeiffer en su primer papel relevante y es temido por todos alcanza su sueño está en lo más alto y cuando no puedes llegar más alto solo puedes caer destaca Pachino algo fundamental de Montana construido sin ánimo de autenticidad como una fuente donde puede reflejarse cualquier gángster y es el humor sin eso el personaje resultaría demasiado desagradable Tony es un salvaje paranoico avaricioso arrogante y machista las mujeres vienen cuando tienes dinero y poder explica pero también es inteligente agudo bromista carismático y tiene su propio código moral uno muy básico pero que sirve para que el público simpatice con él en lugar de desearle el peor de los castigos al contrario acabas esperando que las balas no le hagan daño que sea inmortal que nadie pueda con él la crítica del momento rechazó dicha película y estuvieron a punto de condenarlo comercialmente a causa de tanta violencia que contiene y eso que se sugiere más de lo que se muestra pero el precio del poder terminó triunfando se ha consolidado como una película de culto una de las mejores del cine criminal y uno de los mejores remakes jamás filmados dura casi tres horas ciento setenta minutos y se devora con facilidad con placer es admirable que no haya puntos flacos bajones de intensidad en una historia tan extensa siempre hay algo esperando alguna escena alguna imagen algún diálogo y no puedes dejar de mirar es la magia de esta historia sobre un bat que quiso poner el mundo a sus pies bueno amigos y amigas hasta aquí mi crítica de esta grandísima obra maestra del cine de Hollywood espero que os guste si es así la apoyáis con vuestros likes bueno os mando un saludo a todas y a todos hasta muy pronto si si no